Hola, ¿cómo están? El día de hoy les vamos a responder las preguntas que realizaron en torno a la nanotecnología. Partimos por agradecer todas las preguntas que nos hicieron y vamos a tratar de responder la mayor cantidad posible. La primera es de Arroba Profeletti y pregunta sobre los nanomateriales. Los nanomateriales son materiales que tienen estructuras o se utilizan materiales nanotecnológicos. Acá lo importante es el tema de la escala. La nanosciencia o la nanotecnología trabaja a la escala nanométrica. Un nanómetro equivale a 10 a la menos 9 metros. Para que se hagan una idea es una millonésima de milímetros. Es una escala muy muy pequeña. Si nosotros viviésemos en el mundo nanométrico, el sol, para que se hagan una idea, tendría un metro de diámetro aproximadamente. ¿Qué ocurre en la escala nanométrica? Muchos materiales que exhiben cierto comportamiento a escala macro se comportan diferente en la escala nanométrica. Cambios de color, cambios en resistencia, etc. Por lo tanto, es muy interesante estudiar este tipo de materiales. Los nanomateriales que más se estudian o son más populares son, por ejemplo, los puntos cuánticos, que tienen propiedades ópticas muy interesantes. Los nanotubos de carbono, que están hechos de carbono, que es un material no tan resistente y con ciertas características, pero a nivel de nanostructura, presenta una dureza muy grande. Es muy resistente 100 veces la dureza del acero y 6 veces más liviano que el acero. Por lo tanto, brinda una gran ayuda en torno a estas propiedades que tiene. También tenemos, por ejemplo, las nanopartículas de oro, que exhiben comportamientos muy especiales. Incluso, de hecho, si saben, nosotros vemos que el oro tiene un color amarillo. En el caso de las nanopartículas, el color del oro cambia según el tamaño de esta nanopartícula. Tenemos también nanocelulosa, fluoreno, grafeno. Si ustedes toman un lápiz grafito común y corriente, hagan este experimento un día, y con una cinta adhesiva, lo pegan y lo sacan rápidamente, ustedes están descascarando o sacando pequeñas capas de grafito. Si eventualmente lograran tomar una capa muy delgada, tendrían grafeno. El grafeno es una monocapa de grafito, que quiere decir que es una capa muy delgada de un átomo de espesor. El grafeno tiene también propiedades muy interesantes en la electrónica, por lo tanto también se estudia bastante. Esos serían como los nanomateriales más comunes que podemos encontrar en torno a los estudios que se realizan. La siguiente pregunta en torno a nanotecnología que nos realizaron se repitió bastantes veces y tiene que ver con la vida cotidiana. ¿Qué elementos cotidianos presenta nanotecnología o dónde podemos ver nanotecnología en nuestra vida cotidiana? Y bueno, muchas veces uno observa cosas que ya existen hace mucho tiempo, y no pensaría que están siendo tratadas por nanotecnología, pero muchas veces esta ciencia busca mejorar cosas que ya existen, y muchas veces nos damos cuenta que hay cosas que sí tienen nanotecnología. Bueno, desde que comienza nuestro día, podemos ver nuestro dormitorio, las pinturas presentan algunos elementos nanotecnológicos. Si vamos al baño, los champús, los cosméticos, los bloqueadores solares tienen elementos de nanotecnología para protegernos de la radiación ultravioleta. La ropa muchas veces presenta también componentes para evitar que se arrugue tanto, para que el agua no penetre en las fibras de la ropa. Los lentes también hay recubrimientos para que no se rayen. En la cocina, por ejemplo, los detergentes también, filtros. Existen muchas aplicaciones de nanotecnología que vemos en nuestra vida cotidiana, más allá del computador, el celular, etc. De hecho, sigan la página que les voy a indicar y ahí pueden observar todos los productos u objetos que fueron fabricados con nanotecnología. Son más de 9.000 y abarca áreas de agricultura, energías renovables, automóviles, electrónica, hogar, textil, etc. Es un mundo completo y se van a sorprender de la cantidad de cosas que tiene nanotecnología. Otra pregunta, otra duda que marcó tendencia tiene que ver con la nanotecnología aplicada a la salud, a lo que es el día de hoy a través del tratamiento de enfermedades o también la prevención a través de las vacunas. Bueno, déjenme mencionar las preguntas de arroba nefevilata, arroba atlixana, arroba villavisfe, arroba carloszanro y patricio hoyarzo que preguntan en torno a la nanomedicina. Bueno, la nanotecnología es una disciplina que permite que muchas áreas de la ciencia trabajen en conjunto, la física, la química, la ingeniería, incluso también la biología y la medicina. Por lo tanto, es muy interesante estudiarla desde este punto de vista multidisciplinario. En el caso de la nanomedicina, lo que busca es abordar desde una perspectiva que abarque la prevención, el diagnóstico y el tratamiento. De esa forma, hay investigaciones para fabricar nanosensores o sistemas de diagnóstico y también de tratamiento que busca en el fondo dirigir las medicinas a donde queremos que realmente actúe. Por ejemplo, si yo tomo un medicamento, ese medicamento se distribuye a través de mi torrente sanguíneo y llega en el fondo a todas las partes. Sin embargo, a través de la nanotecnología yo puedo producir de que ese medicamento llegue directamente a donde a mí me interesa que llegue, riñón, hígado, etc. En el caso del cáncer, también existe un gran avance en torno a la nanomedicina, ya que se puede lograr de que el medicamento o el tratamiento llegue directamente a la célula o a la célula que está enferma, por decirlo así, y no ataque a las otras células que se encuentran en mejor condición. Por lo tanto, es muy importante la investigación en torno a este tema y considerar de que ya existe nanomedicina que podemos consumir cotidianamente. Nos vemos pronto. ¡Chao! ¡Chao!